Y si hay alguien que tiene una gran responsabilidad, ese es el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que ya me acompaña esta mañana, Javier Caravallero. Señor Caravallero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, después de los últimos ensayos, ¿algo que perfilar para esta noche? Pues mira, siempre quedan cosas que perfilar de última hora, si no, no sería esto el mundo del espectáculo, pero la verdad que ayer tuvimos un ensayo general bastante bueno, con muchísima participación de la gente, sobre todo de grupos del carnaval que van a pasar esta noche por aquí, por el escenario, para enseñarnos todo lo mejor que saben hacer y todo lo que han preparado para una noche tan especial como esta. Y por supuesto, nuestras 11 candidatas ya prácticamente listas para esta noche subirse al escenario, que es una cosa que llevan deseando muchísimo tiempo. Mucha ilusión, mucha ilusión. Un hombre vinculado al carnaval, con facetas totalmente diferentes, de estar detrás del escenario a estar ahora en la máxima responsabilidad de que todo salga a pedir de boca y que esté acorde con lo que pide el público. ¿Dónde se está más cómodo? Pues mira, la verdad es que no lo tengo muy claro. Yo siempre digo que a lo largo de la vida he sabido, bueno, intentar disfrutar de todos los cometidos que me ha tocado hacer. La verdad que, bueno, muchas veces hace complicado, ¿no? Porque sabes lo que está pasando detrás del escenario, sabes lo que está sufriendo el regidor, sabes que hay una cosa que no te puede llegar a tiempo. Como que se tiene empatía con todo el colectivo. Pero la verdad que por lo pronto, mira, muy contento porque el equipo artístico, el equipo de producción, el equipo técnico están funcionando muy bien. Por lo pronto está saliendo todo a pedir de boca y estoy convencido además de que esta noche va a ser exactamente igual. O sea que muy contento. ¿Y qué se espera de una gala como la de hoy que sea un espectáculo pensado en el público o que sea un espectáculo televisivo también de acuerdo con la temática que corresponde? Mira, yo creo que es lo más complicado precisamente que tiene esta gala, ¿no? Que tiene que ser un espectáculo para 5.000 personas que están aquí en este recinto ferial disfrutándolo en directo y lo tienen que vivir y lo tienen que sentir, pero también hay que transmitir todo eso a través de la pantalla, ¿no? Probamos este año por primera vez temas de realidad aumentada que no se han probado hasta ahora. Intentas cuadrar los planos. Cada vez se ensayama la realización de la gala porque es una gala, bueno, un escenario de casi 2.000 metros cuadrados, muy complicados en movimientos, muchísima gente. Bueno, y lo complicado precisamente es eso, ¿no? Intentar combinar qué funcione en televisión y qué funcione también para las personas que lo ven aquí en directo. Bueno, entre las grandes novedades de esta edición es la dirección artística. ¿Qué se espera de este espectáculo? ¿Que se note esa novedad o que sea algo continuista? No, yo creo que se nota el cambio. Independientemente de que la gala de elección de la reina desde Tamayo sigue teniendo más o menos la misma escaleta, por así decirlo, el mismo orden y el mismo formato, sí que en la parte donde los creativos crean precisamente, que es la obertura principalmente, sí que se nota el cambio. Nos vemos algo mucho más musical, algo más fresco, más moderno. De hecho, ayer lo hablaba con los compañeros que incluso actualizado un público incluso más joven, yo creo que va a funcionar muy bien y sí que se nota el cambio, sí que se nota. Y cuando digo continuista también hablamos de este recinto. Seguir en este recinto bajo el paraguas de este techo es un plus de seguridad. Efectivamente, es absolutamente un plus de seguridad. Todos tenemos esa nostalgia de volver a la calle, aquellos grandes escenarios de los años 90 y de principios de los 2000 que se montaban en la Plaza de España, pero estábamos expuestos a inclemencias meteorológicas. Veíamos el otro día lo que pasaba, por ejemplo, en el Carnaval de las Palmas con las comparsas, con el sereno, es que hacer espectáculos al aire libre tiene muchísimas complicaciones y en un calendario tan apretado como es el Santa Cruz de Tenerife, no puedes suspender, no puedes tener fallos, no puedes estar pasando un evento de un día para otro. Entonces, la verdad que la tranquilidad que nos da el recinto ferial yo creo que no es sustituible por nada. Bueno, en cualquier caso, no solo hablamos de esta gran gala de elección de la Reina del Carnaval. Ya se ha vivido mucho carnaval hasta ahora, sobre todo sobre este escenario con los distintos concursos, las otras galas de las otras reinas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Queda el Carnaval de la calle, señor Caraballero, un carnaval donde Santa Cruz de Tenerife, bueno, ya casi ha colgado el cartel de completo, ¿no? Efectivamente, la verdad que es la gran explosión de carnaval que sucede cada febrero aquí en esta preciosa ciudad. Un carnaval en el que todo el mundo es capaz de hacerse su disfraz, de comprarse su disfraz, de salir a la calle a disfrutar con buen rollo, porque a mí siempre me gusta ponerlo en valor, ¿no? 300.000, 400.000 personas bailando en la calle al mismo tiempo sin que prácticamente pasen incidentes con noches muy tranquilas donde la gente vacila, donde la gente se lo pasa bien y sobre todo donde ese ambiente de, bueno, pues de pasarlo bien, de buen rollo. Y eso solo se vive aquí en Santa Cruz de Tenerife. Claro, es el mejor sello, ¿no? Y quizás esa es la marca del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, la seguridad, ¿no? Efectivamente, ahí estamos cada año y yo creo que somos absolutamente expertos en eso, somos los mejores haciendo fiestas, los mejores haciendo las fiestas más seguras y de mejor rollo y eso es lo que hace la magia cada febrero en esta ciudad, ¿no? Y por eso precisamente es el mejor carnaval del mundo. Y además un carnaval también muy inclusivo, lo vamos a ver con los puntos naranjas también en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife y también con esa dragnaval que vamos a vivir por primera vez también en el Carnaval Chicharrero, ¿no? Mira, la verdad que es un año este de novedades y la verdad que se nota, bueno, pues la implicación y la colaboración entre diferentes áreas. Hablamos, por ejemplo, de la gala dragnaval que se hace junto con la Consejalía de Igualdad del Ayuntamiento por primera vez en Santa Cruz de Tenerife y yo creo que es crear un espacio pues que el colectivo LGTBIQ+, pues venía demandando también desde hace muchísimo tiempo, tener un evento para ellos, un evento que además no es un evento que se organice en este escenario, que se lleva a la calle, esa gran explosión de color y de fiesta para dar cabida a artistas que cada año salen al carnaval, que cada año colaboran con los diferentes grupos del carnaval en sus presentaciones, en sus fiestas. Yo creo que se merecen un espacio desde luego y luego también pues con la compañera de Bienestar Social pues intentando hacer un carnaval más inclusivo, ¿no? Viene por primera vez este año Santa Cruz de Tenerife la sardina inclusiva que la tendremos el próximo jueves a partir de las 11 de la mañana en Francisco Larroche con una verbena a continuación también preparada para todas las personas con discapacidad y todo el resto de personas que se quieran sumar porque lo importante es que participemos todos juntos del carnaval independientemente de cualquier cosa y bueno pues intentando introducir novedades que sean buenas para la fiesta. Y ya por último, una noche como la de hoy que el concejal en este caso o Javier Caraballero cambia de lugar detrás del escenario, pasa a estar con las autoridades donde se está más cómodo y sobre todo ahí no sé qué nervios se pasa, si se pasa más o menos. Mira, yo te diría, llevo ya tres experiencias de galas y se pasa más nervios, se pasa más nervios. Porque empiezas a pensar qué estará pasando detrás, ¿no? Sí, efectivamente, se empieza a pensar qué pasa detrás, se pasa más nervios en la grada, pero desde luego contamos con un elenco de profesionales maravillosos y estamos en muy buenas manos, desde luego el nervio siempre se tiene, pero la verdad que estoy muy tranquilo con el equipo. Pues Javier Caraballero, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que salga todo muy bien. Muchas gracias. Enhorabuena por todo el trabajo que haya llevado a cabo todo el equipo de fiestas de Santa Cruz de Tenerife, no solo el equipo de fiestas porque esto al fin y al cabo implica a todo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Efectivamente. Gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días.